Hola amigos, buenos días. Seguramente os ha llamado mucho la atención el título del vídeo, pero os voy a explicar en este vídeo concretamente lo que en principio puede parecer una creencia un poquito absurda de que si los perros pueden detectar si una persona es buena o es mala o las malas intenciones que puedan tener o la maldad supuesta de una persona, pues cómo se ha podido demostrar científicamente que los perros tienen esa capacidad, es decir, no es una creencia popular ni muchísimo menos, cómo se hicieron los estudios para demostrar esta capacidad y por último os demostraré la utilidad que tienen estos estudios en la vida práctica, porque a lo mejor decís, bueno, y esto sí, esto para qué sirve, ¿no? Pues sirve y mucho y en la vida práctica y además es algo que si se hace bien nos ayuda a salvar muchas vidas, ¿de acuerdo? Todo eso y mucho más os lo cuento aquí en el vídeo. Os cuento antes de empezar una historia que a mí la verdad es que me dejó, me dejó un poco, pues la verdad, tengo que decir, que sorprendido. La verdad que al principio no os parecerá una historia muy especial, pero luego os contaré lo especial que tiene esta historia. Esto ocurrió en la localidad de, una localidad de San Antonio de Escazú, en la provincia de San José, en Costa Rica, donde, pues bueno, en un barrio, eran altas horas de la noche y, bueno, era un barrio que, un barrio de clase ya más acomodada, donde había, decir, cámaras de televisión, donde la policía tenía un control de la zona y en las cámaras observaban que había un perro, un perro callejero, que es lo curioso del caso, como os contaré, que estaba como quieto mirando a un punto determinado, de entre unas sombras, como como mirando a un edificio, como si algo estuviera pasando, pero claro, las cámaras no se percataban de nada. Al poco tiempo de estar fijándose el policía, de que el perro estaba como quieto mirando, el perro empezó a ladrar y además de forma insistente, 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 hasta que el perro quieto, desde la calle, ni se acercó ni nada, el perro estaba quieto, dirigiéndose al punto donde parecía que hubiese algo, pero que no se veía nada, hasta que de repente salió un ladrón, claro, en ese momento la policía se moviliza, lo cazaron al hombre y ya lo detuvieron y demás, además recuperando lo que había robado. Lo curioso para mí de esta historia es que, digamos que el perro no pertenecía a esa casa, el perro era un perro de la calle, normal y corriente. Y la pregunta que uno se hace es decir, ¿cómo puede ser que un animal que no es de, digamos, de la propiedad, puede detectar que hay alguien que está haciendo algo mal? Porque a priori el animal no sabe si esa persona es el propietario o no, o si está haciendo algo normal o no. Y este animal lo detectó. Pues eso que pasa, como ejemplo, y que vosotros seguramente sabréis dar cuenta muchas veces también, que a veces vuestro perro a determinadas personas como que les tiene un poco de ojeriza, como que no se fía de ellos, les gruñe cuando se acercan, no lo soportan, no lo acaban de aceptar muy bien en su entorno, ¿no? Pues esto no solamente llama vuestra atención, sino que llamó también la atención de un equipo de investigadores japoneses. Concretamente hicieron un estudio en la Universidad de Kioto, dirigido por Akito Takuaka. Este hombre lo que hizo fue, el hecho equipo, fue seleccionar a 34 perros de razas distintas, edades distintas, mezclado con sexos distintos, es decir, había una representación bastante heterogénea de animales. Y esto se hizo más que nada para que luego el resultado tuviese una interpretación matemática posible, ¿no? Entonces hicieron, digamos, el experimento que repitieron y lo repitieron bastantes veces constaba de dos partes. En una primera parte, digamos que había en una sala dos personas, puede ser un hombre o una mujer, dos mujeres, los hombres, eso daba igual. Y, evidentemente, el perro a estudiar. Entre esas dos personas que estaban en la sala, había una que ejercía un cierto grado de violencia hacia la otra, como que si le gritaba, se comportaba mal con la otra persona, con el compañero de trabajo, evidentemente todo fingido, como os podéis imaginar. Luego se vio que cuando esa persona intentaba relacionarse con el perro, el perro ya no lo aceptaba. Esa persona, digamos, quedaba invalidada para trabajar con el perro. Esto lo repitieron también, pues haciendo que, también es muy curioso, que una persona le señalaba a un perro determinado a un bol, el animal se acercaba a comer y, evidentemente, había comida y el animal feliz y contento. En otra ocasión, otra persona señalaba al bol, el perro se acercaba a comer y en el bote no había nada de alimento. Con lo cual, a este perro le pasaba lo mismo con esta persona que le había engañado. Es decir, detectaba el engaño. Y ya por último, para mí lo más curioso incluso, es que había dos personas y una persona, por ejemplo, estaba haciendo una actividad. Por ejemplo, intentaba abrir una caja de gran volumen y pedía ayuda a la otra persona. Y esta persona se negaba a ayudar a la primera. Entonces, el perro veía como esa persona, ante la solicitud de ayuda de la primera, no reaccionaba. El perro de esa persona ya no quería saber nada, desconfiaba de él, no se fiaba de las órdenes. Esa persona quedaba también invalidada para todo el trabajo con ese tipo de animales. Por lo tanto, pues no sabemos muy bien la explicación. Seguramente se detectará, como se ha detectado en otras tantas ocasiones, que ciertas personas, cuando pues hacen algo mal, es decir, son agresivos con otros, no son colaborativos, no tienen cierto grado de empatía, pues evidentemente secretan un tipo de feromonas, que no son más que unas hormonas volátiles que nosotros no percibimos, son unas hormonas olfativas, pero que el perro sí que percibe. Que seguramente fue lo que percibió el perro de Costa Rica, lo que os contaba al principio del vídeo, y esta feromona pues hace que hay animales que la perciben. Entonces, lo que también os quería comentar, y esto qué utilidad tiene, esto para qué puede servirnos, pues sirve muchísimo. Imaginaros que tenéis una academia de, o queréis, tenéis un familiar, que conocéis a alguien que tiene una ceguera, o un niño con una discapacidad, os interesa que dentro de una determinada raza de perros, por ejemplo, una de las más utilizadas, los Golden Retriever, muy utilizados como perros guía, perros de compañía, perros de ayuda, pues os interesa dentro de esa raza seleccionar, si tenéis varios cachorros, al cachorro más adecuado para desempeñar esa función de perro guía. Sea un perro que, digamos, por decirlo de una manera sencilla, que tenga un sexto sentido para identificar riesgos hacia esa persona que tiene una carencia, una carencia visual, una carencia de motriz, cualquier tipo de anomalía. Entonces, estos estudios, básicamente, la gran utilidad que tienen es para esto, es decir, afinar un poquito más la selección. Bueno, he hablado del Golden Retriever, yo estoy seguro que el perro callejero superior al Golden Retriever, vamos, yo conozco perros callejeros más listos que el hambre, y el caso de Costa Rica lo demuestra. Nada más, por favor, mirad este vídeo que sigue, que es súper interesantísimo, y nos vemos en los siguientes. Chao.